Averigua cómo puedes ganar plata solo por andar en bicicleta en Santiago. Hacerse unos pesitos extras pedaleando no solo es una exclusividad de los artistas que piden dinero en los semáforos, pues que después de un espectacular show con su monociclo reciben a unas moneditas. Y es lo que busca demostrar visibilidad, que por supuesto es de visible con B corta, pero en este caso es con B larga, una agencia que ofrece dinero a quienes se animen a pedalear al menos 10 kilómetros diarios por Santiago. ¿Cómo funciona? Lo vamos a saber inmediatamente. Tenemos el contacto en directo vía satélite microondas en algún lugar de Santiago. Está don Fernando Aljaro, que nos va a explicar exactamente en qué consiste esta iniciativa. Bienvenido a Mujeres Primero, ¿cómo está? Hola, Antonella. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Buenos días. Oye, visibilidad, ¿en qué consiste? ¿Cómo ganamos plata? ¿Andando en bicicleta? Andando en bicicleta, así es. Mira, se nos ocurrió. Es una innovación. O sea, de chilenos no existe en ninguna parte del mundo. O sea, la patentamos, o sea, estamos cubiertos en 150 países. Y la novedad es que es un disco publicitario que va en la rueda de adelante de la bicicleta. Pero cuando la bicicleta se desplaza, el disco no gira. Entonces tú tienes visibilidad durante todo el rato. Para poder leerlo, digamos. Exactamente. O sea, el público objetivo. Así es. Han habido intentos hoy día en Chile con un disco, pero que gira cuando la bicicleta se desplaza. O sea, cuando está solo estacionada, uno la puede ver. Ah, entonces eso no tiene gracia, obvio. Exactamente. ¿Y qué tipo de publicidad se hace en esta, en la rueda? Mira, de todo tipo. O sea, de todo tipo. Estamos invitando sobre todo a las empresas que promueven la sustentabilidad a utilizar este medio. Este medio que es amable con el medio ambiente, que promueve el ejercicio físico. Deporte, claro. Sí, pues. Así que es como el ideal para transmitir esos conceptos. Claro, uno no se imaginaría, por ejemplo, publicidad de cigarrillo, de bebida alcohólica, ese estilo de cosas. No, como que no. Eso no tendría mucho. Como que no va. O sea, mucho sentido, claro. Oiga, don Fernando, ¿cuánta platita podemos ganar? ¿Cuánto hay que pedalear? O sea, obviamente la lógica será, mientras más pedaleo, más gano. No. Hoy día el promedio de desplazamiento sobre los chilenos en bicicleta es entre 9 y 10 kilómetros diarios. Y nosotros pagamos 20 mil pesos por llevar un mes la publicidad a cada una de estas personas. ¿20 mil pesos al mes? Al mes, sí. Es un bonus track, digamos. Sí. Claro, pero es tremendo incentivo, porque bueno, si necesito 60, pedaleo 30 mil kilómetros. No, si necesitas 60, tienes que andar un mes para ganar 20, después otro mes con otra marca para ganar otros 20. Claro, al mes son 20, independiente de la cantidad que uno ande en bicicleta. Exactamente. Ah, perdón, pensé que tenías que pedalear 10 mil kilómetros en bicicleta. No, no. Este es el tope. ¿20 es el tope, cierto? Ah, 20 es el tope. ¿Y cómo se paga? ¿Cómo se cancela? ¿Cómo uno certifica que la bicicleta está funcionando? Porque no tiene que creerse nada. Uno certifica, claro. O sea, sí, nosotros tenemos un programa especial donde cada uno de nuestros visibilistas, porque así los llamamos. Visibilistas. Visibilistas. Ellos se conectan una vez que les ponemos el disco y los vamos monitoreando nosotros todos los días para que cumplan, o sea, la cuota de 9 o 10 kilómetros. Perfecto. Hay gente que anda como 40 kilómetros. Claro, y hay gente que va a la pega y al mismo tiempo van a la luca. Gente que va a la pega, que van a estudiar. O sea, sin hacer nada. O sea, no hay ninguna complicación llevar este disco. ¿Hay algún límite de edad? ¿Tiene que ser mayor de edad la persona que conduzca la bicicleta? Tiene que ser mayor de edad la persona que conduzca la bicicleta. Perfecto. ¿Y dónde nos podemos inscribir? ¿Qué necesitamos para optar, digamos, por esta alternativa? Eso, invite a la gente. En visibilidad.cl. Ahí ustedes, o sea, entran a nuestra página y van a estar todos los datos que requerimos para que la gente se inscriba. ¿Algún requisito así, Cineconon? Ningún requisito especial. Solo ser mayor de edad, ¿no? Solo ser mayor de edad y que le guste la bicicleta y que cuide el disco, porque la idea es que estos discos, o sea, igual le tienen su... Valentinero. Y que no conduzca bajo los efectos del alcohol. Oiga, don Fernando. Espera, me gustaría decir una cosa muy importante. Esta es una innovación sustentable. Y lo bonito de este cuento al final, que una vez que las marcas han hecho la publicidad durante un mes, estos discos van a ser reutilizados. La fundación El Techo va a innovar con nosotros y ellos van a utilizar este material para la construcción de bibliotecas, o sea, de cosas sociales que ellos hacen en todo el país. Perfecto, don Fernando. Me corto a ver. Don Fernando Aljaro, representante de Visibilidad, con belarga.cl, para que ustedes se inscriban. Muchas gracias por compartir esta iniciativa tan novedosa y tan vanguardista. Muchas gracias. Agradecemos su visita a distancia, su contancia. Oiga, chicuelo.